¿Qué tal amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Bienvenidos a un programa más de Sanamente. Es un gusto poder llegar a todos ustedes. Soy Adriana García y hoy vamos a tratar un tema que nos han estado pidiendo mucho. Hoy vamos a hablar de las fobias. ¿Qué son? ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo identificarlas? Todo lo que tiene que ver con este tema que también puede llegar a afectar nuestra salud mental, nuestras emociones. Lo vamos a ir desmenuzando y para eso me da mucho gusto saludar a un gran amigo, pero también a alguien que nos ha dado sus conocimientos, que nos ha estado apoyando bastante. Él es el psicólogo Eric Acevedo Martínez. Eric, bienvenido. Muchas gracias, Adri. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, ya como tú bien lo comentas, he tenido ya otras oportunidades de estar acá y siempre muy agradable las charlas contigo. Pues gracias a ti por aceptar, nos gusta mucho poder contar con tu presencia porque realmente además de ser un especialista, eres una persona que transmite todo el conocimiento, toda la información de manera muy sencilla, que eso es también lo que buscamos mucho para el auditorio de sanamente, que lo que digan nuestros especialistas sea en un lenguaje sencillo y bastante entendible. Yo solamente soy así como que la intermediaria, porque también obviamente yo no soy especialista en el tema, pero estamos listos ya para comenzar a hablar de él. Así que bueno, quédense con nosotros, hoy el tema son las fobias. Y comencemos por decirle a la gente qué es una fobia. Claro, bueno, las fobias, bueno, la fobia, ¿no? Es un temor irracional, digamos, sería como el primer concepto que, del cual nos podríamos referir a ellas. Es un temor también persistente, ¿no? Es un temor que está relacionado a un estímulo bastante específico, porque incluso en el diagnóstico, si nosotros vemos los manuales de psiquiatría, sobre todo este famoso manual llamado DSM-5 actualmente, que es el manual psiquiátrico, el trastorno se llama fobia específica, ¿no? Y eso, como yo lo comentaba, está relacionado a un miedo intenso, un temor intenso, a un estímulo bastante específico. Fíjate que tengo un dato bien interesante, porque estaba yo investigando sobre el tema, obviamente, y es una cosa que de verdad está muy presente en la población. Estaba yo viendo aquí que a nivel mundial, el 8% de la población presenta algún tipo de fobia, y el 13% lo llegarán a presentar en algún momento de sus vidas. Yéndonos a lo que tiene que ver con nuestro país, con México, el 4% de los habitantes entre 18 y 65 años, tiene una fobia. Claro. Y que, bueno, es un dato bastante interesante, y sobre todo, bueno, estamos tratando del tema, pero lo decía al principio, es algo que nos han pedido mucho. Ahora, ¿cuáles son las causas o por qué se nos hace una fobia? Porque es muy común de repente escuchar que alguien nos dice, no es que le tengo miedo a las alturas, le tengo pánico, mucho la palabra que utilizan es esa, pánico a las alturas, o que si le tengo pánico a las cucarachas, no puedo ver una araña, o sea, a veces uno de repente dice, ay, ¿cómo es de una araña, o cómo es de una cucaracha? Es algo que para nosotros es como una insignificancia para alguien, no puede significar eso, ¿no? Cualquier cosa. Claro. Sí, fíjate que antes, retomando un poquito estos datos que tú comentabas, es bastante interesante y bastante curioso porque es verdad, hay un alto porcentaje, ¿no?, de la población que presenta fobias específicas, pero si tomamos en cuenta que las fobias específicas son uno de los trastornos de ansiedad que existen, ¿no?, porque incluso ya lo hemos comentado en otros programas que existen varios trastornos de ansiedad, es interesante porque a pesar de que se presenta en muchas personas, en un alto porcentaje, solo un porcentaje muy pequeño de personas con fobias acuden a psicoterapia, y es interesante porque precisamente, ¿no?, acuden porque muchas veces una fobia no limita tu calidad de vida. Ese dato me parece a mí bastante relevante. Ahora, por otro lado, ¿cómo aparecen las fobias, no?, planteabas. Lo primero que tendríamos que definir es que las fobias son aprendidas, es decir, no nos las heredan, no vienen en nuestro paquete genético, no porque nuestros abuelos hicieron tal cosa, nosotros somos fóbicos a algo específico, sino que son aprendidas, y existen tres maneras en que nosotros podemos aprender a tenerle fobia a un estímulo, que ahorita vamos a definir a qué nos referimos con estímulo, ¿no? El primer punto es, la primera forma de aprenderlo es tener una experiencia aversiva, desagradable, con ese estímulo. Ponías el ejemplo tú de las alturas. Probablemente esa persona en algún momento de su historia de vida, vivió un evento que rebasó su tolerancia, su umbral de tolerancia, a ese estímulo llamado alturas, ¿no? Es decir, experiencia directa, me pasó algo desagradable, no lo viví bien, lo experimenté bastante mal, y a partir de ahí, ese estímulo queda asociado, ¿no?, con el miedo y con la ansiedad. Esa es la primera forma. La segunda forma le llamamos nosotros por aprendizaje vicario, es decir, no me pasó a mí, pero observé como otra persona, ¿no?, tuvo una experiencia desagradable con ese estímulo. En este caso, las alturas, vi cómo se cayó alguien, vi cómo alguien estuvo a punto de caerse, vi cómo lo empujaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera forma es por transmisión de información. Es decir, imagínate que yo crezco en un contexto, ¿no? Yo desde un niño pequeñito, cuatro o cinco años, y toda la vida me están diciendo, el balcón es peligroso, no te acerques, porque una vez a un vecino le pasó esto. Y a mí una vez me pasó esto, ¿no? Entonces, claro, también podemos asociar de alguna manera desagradable, decíamos hace rato, ese estímulo, porque nos han dado esa información de manera permanente y constante desde que somos pequeños. Este sería como el origen. Claro, la génesis, ¿no? El inicio de cómo inicia una fobia. Ahora, de la información que daba yo al principio, justamente con estas cifras que dice, que habla del porcentaje que ya tiene una fobia, que ya la presenta, y que si no en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a presentarla. Hay como una edad así, digo, en tu experiencia, de los pacientes que te ha tocado atender, como que si hay alguna tendencia en edad, o son más como que los adolescentes, los niños que tienen fobias. Vale, de acuerdo a mi experiencia me parece que es muy parejo, es decir, podemos ver en psicoterapia, en niños, en niños, por ejemplo, la población infantil se asocian, fobias muy en concreto, ¿no? Como fobia a la oscuridad, fobia a las alturas, fobia a ciertos tipos de animales, por ejemplo, perros, gatos, que suele ser algo bastante frecuente. En población adolescente y adultos, principalmente, sí que también podemos encontrar esas, pero parecería ser como que la tendencia va hacia otro tipo de estímulos. ¿Cuáles serían las fobias como más comunes? Yo he escuchado mucho esto, ¿no? La del temor a las alturas, la del temor a ciertos animales, principalmente, por ejemplo, las cucarachas, los ratones, que no, la gente, hay gente que no los puede ni ver, o sea, realmente se pone muy mal. Sí, sí, tienes mucha razón. Existen cinco tipos, cinco grupos, ¿no? En donde, pues, los expertos han, valga la redundancia, agrupado los diferentes miedos, las diferentes fobias, ¿no? El primer grupo, porque incluso es el como el más relevante, el que más sobresale, es el grupo de fobia animales. Como tú bien lo señalas, los principales son insectos, roedores, los ratones ahí principalmente, y ya otro tipo de animales, como perros y gatos, ¿no? El segundo grupo está relacionado a desastres naturales, es decir, hay personas, y bueno, hace rato nos pasó nuevamente un temblor por acá, ¿no? Pero hay personas que empiezan a tener fobias, bueno, acá en Acapulco huracanes, las lluvias intensas, porque ya hemos tenido experiencias aversivas con ese tipo de estimulación. El tercer grupo es un grupo que yo siempre digo que es un grupo bastante especial, porque la respuesta que tienen varía un poco en relación a los otros grupos, y este grupo es el de personas con fobia a la sangre. ¿Cuál es la variante? La variante es que estas personas, digamos, su presión arterial, en cuanto ellos observan la sangre, o algún tipo de estimulación relacionada, la presión arterial se eleva, y posteriormente baja abruptamente y se desmayan, ¿no? Entonces, tienen esta variante, ese tercer grupo de personas. En ese tercer grupo, no solamente existe la fobia a la sangre, existe también la fobia a intervenciones quirúrgicas, y la fobia a accidentes, por así decirlo, ¿no? Tenemos un cuarto grupo, que es a lugares específicos, ahí entra la acrofobia, que es el temor o la fobia a las alturas, la claustrofobia, a lugares muy cerrados, ¿no? Y en el último grupo, es un grupo que se llama otros tipos de fobias. Ese grupo, por lo general, no lo vamos a encontrar en población general, ¿no? Más bien es un tipo de fobias, que lo encontramos en pacientes de tipo, que presentan psicosis, como esquizofrenia, por ejemplo, porque las fobias son muy raras, ¿no? Fobia a los fantasmas, fobia a los extraterrestres, fobia a los ovnis. Sí, cuando estaba leyendo sobre el tema, veía que hay un artículo que decía que hay más de ochocientas, oye, yo me quedé así, dije, ¿cómo? ¿Más de ochocientas? Sí, sí, son muchísimas. Empecé a leer sobre qué eran, y algunas sí, dices, suena como de risa o extraño, más bien, ¿no? De risa a lo mejor porque uno no lo padece, pero para quien lo vive, obviamente debe de ser bastante complicado, entonces sí empecé a ver, dije, hay muchísimas cosas que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Y por eso te preguntaba, ¿cómo era que se originaba? Sí, es verdad. Fíjate que te he escuchado en las preguntas que me has ido realizando, y por lo general suele presentarse esa tendencia en las personas que no presentan una fobia, es decir, nosotros escuchamos que alguien nos dice, le tengo miedo a los perros, y si es verdad, tenemos como esta tendencia a minimizar, le tiene miedo, ah, es normal, a todo mundo le pasa en algún momento, ¿no? Pero sí, efectivamente, digamos, la respuesta que suele tener una persona en presencia de una fobia, suele incluso impactar a quien la observa. Hay un video por ahí muy famoso que yo suelo usar en clases cuando enseño este tema de fobias específicas, de Salma Hayek, haciéndole una entrevista al lado de un lago, le están haciendo las preguntas, y de repente aparece en el bosque una pequeña serpiente, y ella en el video se observa cómo se sube a las sillas, arriba de la persona que la está entrevistando, gritando, ¿no? Que la ayudaran, entonces, ese es un ejemplo que a mí me gusta poner siempre, porque para romper como esta tendencia, ¿no? De, ah, es solo un miedo, pero realmente la respuesta puede ser relacionada a un ataque de pánico, la ansiedad, la persona puede tener esta sensación de incontrolabilidad, es decir, no puedo tolerarlo, no puedo controlarlo, necesito que me ayuden, y sí, el impacto suele ser bastante fuerte en quien observa, ¿no? Y fíjate, eso que dices, ¿no? De repente uno como no lo vive, se le hace como más fácil tratarlo, por eso decía yo, hay muchas cosas extrañas, raras, y que tú dices, ¿cómo puede ser posible que alguien le tenga miedo a esto, o que se ponga muy mal por X situación? Voy a ir a una pausa, quédense con nosotros, si quería dejar abierta esta pregunta, si en algún momento la fobia puede llegarse a confundir con alguna otra situación, o tema de salud, o no sé, algún tipo, o algún otro tipo de problemática, no sé si me estoy explicando, pero bueno, esto lo dejo abierto y nos respondes al regreso de la pausa, quédense con nosotros en Sanamente, hoy estamos hablando de las fobias. Estamos de regreso en Sanamente, recuerden, amigos, que nos están siguiendo en este momento en las redes sociales, en Radio y Televisión de Guerrero, la página en Facebook, y también estamos en YouTube, y pueden ir buscando también unos programas que hemos venido abordando, hemos hablado de muchos temas que ustedes nos han estado pidiendo, ansiedad, hemos venido hablando de las ideas de la infancia, hemos hablado de temas que ustedes siempre nos están solicitando, hemos tratado de dar seguimiento a todas estas solicitudes, así que bueno, mándenos su solicitud de tema al 7442-798421, también en los comentarios, pueden dejarnos ahí alguna petición. Y bueno, yo preguntaba a Eric, justamente, si en algún momento eso de la fobia puede llegar a confundirse con algún otro tipo de padecimiento, por ejemplo, que en algún tema también lo abordamos, la ansiedad por las, digamos, los síntomas que se presentan, en algún momento puedes pensar que es un infarto y así, ¿no? Claro. ¿La fobia pasa lo mismo también? ¿Puede llegar a confundirse con alguna otra cosa? Sí, digamos lo que... En temas médicos. Desde un punto de vista clínico, sí es frecuente que podamos confundirlo, ¿no? Sobre todo muchas veces los terapeutas o los psicólogos. ¿Por qué? Porque como estamos hablando y decíamos hace rato que la fobia específica es un trastorno de ansiedad, comparte muchas características con otros trastornos de ansiedad, ¿no? Un claro ejemplo son los ataques de pánico. Los ataques de pánico suelen estar muy presentes en otro trastorno de ansiedad que se llama trastorno por pánico. La gran diferencia aquí es que los ataques de ansiedad que se presentan en el trastorno por pánico son ataques de ansiedad espontáneos. Es decir, no hay nada en el exterior que provoque o que evoque el ataque de pánico. Y en la fobia puede haber también ataques de pánico, pero ahí claramente el estímulo que lo está evocando es el estímulo fóbico. En este caso, como el ejemplo que poníamos hace rato con Salma Hayek, ¿no? Sí, sí, sí. La serpiente. La serpiente. Así es. Ese sería, digamos, un trastorno con el que podría confundirse la fobia, con el trastorno por pánico. Se puede confundir también con la ansiedad generalizada, porque en la ansiedad generalizada los temas de preocupación pueden ser diversos. En la fobia pasa lo mismo. La persona está preocupada por no encontrarse con el estímulo fóbico. Claro. Se anticipa. Hay pensamientos de tipo catastrófico. Y si me llego a encontrar con, y si me sale una cucaracha, y si me quedo atrapado en el elevador, ¿no? O sea, en el tipo de claustrofobia, por ejemplo. Entonces, sí que puede haber una línea bien delgadita entre un trastorno y otro, y no se diga a la depresión, ¿no? Claro. Es decir, una persona con una fobia específica severa puede llegar al punto en donde su autoimagen, su autopercepción, su autoestima, empiece a disminuir bastante o empiece a tener un impacto importante en ello y, y obviamente empezar a tener conductas depresivas, pero a raíz de presentar una fobia específica severa, ¿no? Entonces, sí que también ahí puede ser que el clínico diga, ah, bueno, entonces es solo depresión y no tomar en cuenta que existía una fobia específica severa previa, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Ahorita quiero retomar eso. Cuando se presenta una situación de crisis de fobia, ¿cómo debemos actuar? Sobre todo de repente cuando estamos solos, ¿no? Que no haya a lo mejor alguien que nos apoya ahí, que nos auxile. ¿Podemos llegar a controlarlo? Sí, o sea, si hablamos de, de, de controlar o regular lo que estamos experimentando. ¿En ese momento? Yo creo que hay un montón de estrategias, ¿no? Algunas estrategias pueden ser no saludables, digamos, a largo plazo. Sí, claro. Pero a corto plazo pueden ser muy efectivas, ¿no? Es ahí cuando nosotros, sobre todo los que nos dedicamos al ámbito de la psicoterapia conductual, decimos, la persona está presentando conductas de evitación. Claro, podemos realizar un montón de conductas dirigidas a no experimentar lo que estamos experimentando, a no observar lo que estoy observando. Sí, a evadirnos, a evitarlo. Claro, claro. Y, 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 digamos, son formas válidas, por así decirlo, para resolver el problema en el momento. Y sí, efectivamente, la persona dice, ah, de la que me salvé, ah, salí corriendo bien, etcétera, etcétera, pero a largo plazo lo que se van encontrando es que su vida se va limitando cada vez más, ¿no? Estoy recordando el caso, por ejemplo, un caso que atendí hace ya varios años, una persona que trabajaba aquí en Acapulco en un hotel de ama de llaves y un día se queda atrapada en el elevador, precisamente, ¿no? A partir de ese evento, pues, ella no quiere utilizar el elevador y entonces le hablan del piso 4, pues, escaleras, le hablan en recepción, pues, escaleras, ¿no? Hasta que llega el punto en donde el jefe se da cuenta y le dice, oye, ¿qué está pasando? Tienes que solucionar esto porque no estás haciendo tu trabajo de una manera eficiente. Es el punto en donde ella dice, ok, necesito terapia. Es lo que te había comentado hace rato. Sí, claro. Si no afecta nuestra calidad de vida, podemos vivir con la fobia muchísimo tiempo, muchísimos años, pero en el momento en donde esto empieza a obstaculizar, bueno, busco ayuda terapéutica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar con esta persona en terapia, como lo comentábamos hace rato, sus reacciones son intensas, ¿no? Se observan un montón de conductas de evitación que ella ya realizaba antes del tratamiento y, obviamente, dentro del tratamiento, pues, muchas veces lo que hacemos es ayudar a que eviten esas conductas de evitación. ¿Podemos hablar de una cura o solo de un tema de control en las fobias, ya con la psicoterapia, ya yendo con ustedes que son los especialistas? No manejamos tanto el término cura porque no estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Hablamos de unas características. Es darnos las estrategias para nosotros, entonces, tener el control. Claro, y a final de cuentas, muchas veces lo que nos toca evaluar es qué está haciendo la persona respecto a ese temor. Y entonces, en lugar de verlo como una enfermedad, simplemente lo vemos como conductas que se están presentando en exceso, ¿no? Contra conductas que se están presentando con baja frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la conducta de entrar al elevador era una conducta con baja frecuencia o que incluso no estaba apareciendo y la conducta de usar las escaleras era una conducta en exceso. ¿Qué nos toca hacer? Pues, disminuir la conducta de usar escaleras y aumentar la conducta de usar el elevador, ¿no? Digamos, en términos de objetivos terapéuticos, eso era incluso lo que ella venía buscando en terapia, ¿no? Quiero usar el elevador porque me está afectando no usarlo en el trabajo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los pacientes con fobia? Digo, ahorita nos estás platicando de este caso en específico, que hablando justamente de las diferentes fobias que existen, no es como tan grave, pero has tenido, por ejemplo, pacientes con alguna fobia, así que sea ya mucho más compleja que esta. Sí, he tenido algunos consultantes con fobia a las alturas, por ejemplo. Pasa lo mismo, ¿no? Lo que he comentado anteriormente. Si empieza a afectar otras áreas de la vida, es ahí cuando podemos decir, ah, sí le está afectando mucho, ¿no? O la misma persona, me está afectando mucho en la vida. He conocido también personas que no precisamente han sido mis consultantes con claras fobias a roedores, por ejemplo, pero mientras estén seguros que en casa no hay roedores, no hay ratones, pueden estar completamente relajados viendo televisión. Ahora, ¿qué tan contraproducente puede ser? Es que ahorita me estoy acordando del caso de un amiguito conductor, que no voy a decir nombres, que le tenía miedo a las, le tiene miedo a las alturas, porque yo le pregunté si ya se le había quitado y me dijo que no, que al contrario había sufrido bastante. ¿Qué tan contraproducente puede ser hacer ese tipo de cosas? Él tiene miedo a las alturas, lo mandan a grabar algo al bungee, pues no podía decir que no, porque era cosa de trabajo, y pues se persinó y todo, y sufrió bastante, me dijo que estaba sudoroso, bueno, sentía que casi le daba el paro ahí, y dice yo, pues lo único que le dije fue cerrar los ojos y que me empujaran, y él pensaba que así se le iba a quitar. Mira, hay un montón de investigaciones donde comparan, bueno, de entrada sabemos que el tratamiento es la terapia de exposición, o sea, ahí si no hay, no vamos a buscarle por otro lado, en fobias específicas, tenemos ya 60 años de investigación en donde los expertos nos dicen terapia de exposición, pero hay un montón de variantes para hacer terapia de exposición, cuando se han comparado los diferentes tipos de terapia de exposición, lo que se ha encontrado es que entre más brusca sea la exposición, más efectiva en términos de tiempo de tratamiento, incluso estaba checando recientemente un tratamiento que existe para fobia animales de una sola sesión de cinco horas, o sea, una sesión en donde la persona está exponiéndose durante cinco horas al estímulo fóbico, ¿no? Entonces, si lo vemos en términos de evidencia científica, la evidencia dice entre más brusca sea la exposición, más efectiva es. Hay otras variantes. Pero tienes que tener como, perdón que te interrumpa, como alguna estrategia antes de hacerlo. No necesariamente, también eso se ha estudiado, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿dónde sirve más? Cuando antes de exponer, le enseñaste a la persona a respirar, a decirse a sí mismo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, o sirve más cuando simplemente la expones, no se han encontrado diferencias. Ahora yo voy a compartir algo mío. Yo también era así como que, no había tenido ninguna mala experiencia con las alturas, pero sí trato como de evitarlas porque me dan cosita. Entonces, este, me he subido a juegos de Six Flags y todo eso, pero no algo como que me expusiera así a estar. Entonces, en noviembre, me tuve oportunidad de subirme a varias tirolesas de diferentes grados de altura, pero yo no quería porque sí me daba miedito. Entonces, me dicen mis más, no, inténtalo, este, vas a ver. Le dije, no, mejor que me regresen mi dinero. Yo no me subo. Eran siete. Claro. A la primera, sí, como que sentía así miedito y vayaste con los ojos cerrados. Después de que pasé la primera, me faltaban obviamente seis más. Después de la segunda, señores y señoras, yo ya. Así es. Quería más. Así es. Bueno, y me haces recordar también como el clásico ejemplo de aprender a conducir, ¿no? Al principio, pues, estás muy nervioso. Ansioso, ¿no? Preguntas cómo son los pasos a cada rato y con el tiempo, pues, puedes ir hasta cantando, ¿no? Hablando por teléfono, digo que no es lo más recomendable, pero puedes ir haciendo otras cosas. Sí, pero ya el dominio del, de lo que estás haciendo, ¿no? Se da mayor seguridad. Claro, definitivamente. ¿Cuánto tiempo puede llevarnos yendo a terapia? Porque imagino que tiene que ver mucho el tipo de, de fobia. ¿Cuánto tiempo puede llevarnos en tener ya un manejo de las estrategias para tener una mejor calidad de vida y que podamos enfrentar esos, esos temores? ¿Me lo respondes al regreso de la pausa? Sí. Perfecto, vamos a la pausa. Esto es Sanamente a través de Radio y Televisión de Guerrero. Estamos de regreso, amigos, en Sanamente. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Compartan para que eso llegue a más gente. Quienes nos están siguiendo en este momento en las redes sociales, compartan para que podamos llegar con este contenido a más personas. Seguramente ustedes a lo mejor conocen a alguien que le pueda servir esta información, a lo mejor ustedes que nos están siguiendo en este momento en la transmisión y a quienes están a través de la señal de 4.1 digital, muchísimas gracias. Y bueno, estamos hablando hoy de las fobias. Hemos venido hablando del por qué se originan, cuáles son las causas, cuáles son las más comunes. Y le preguntaba yo aquí a nuestro invitado, al psicólogo Eric Acevedo, que nos hace favor de estarnos acompañando el día de hoy. ¿Cuánto tiempo puede llevar un tratamiento de psicoterapia, que imagino, le decía yo a él, que tiene que ver mucho con el tipo de fobia? ¿En cuánto tiempo una persona puede estar lista para enfrentar ese temor? Varía mucho, no varía mucho. Lo que sí yo te puedo decir, por ejemplo, es que para la fase de evaluación, al menos desde lo que yo practico, sí requiero al menos dos sesiones. Porque en esas dos sesiones, para mí es muy importante conseguir algunos aspectos. Primero, conocer a la persona, es decir, conocer su historia de vida, conocer desde su etapa, sus etapas tempranas de desarrollo. Por otro lado, conocer las problemáticas que se llega y o ella y quieren modificar. Y por último, establecer los objetivos de terapia. Esas tres cosas yo intento encontrarlas al menos las dos primeras sesiones. A esas dos primeras sesiones yo no les llamo sesiones de terapia. Son sesiones de evaluación. Sí, claro. Eso ya me va a permitir a mí conceptualizar el caso, estructurar las variables y proponerle al paciente un plan de intervención. Si las características que yo he evaluado se adecúan a lo que yo practico, yo se lo informo al consultante, el consultante está de acuerdo la mayoría de las veces conmigo y es entonces cuando a partir de la tercera sesión, por lo general, se inicia la terapia. Ahí es donde varía mucho, ¿no? Podemos encontrar casos en donde cinco sesiones es suficiente. Pasa algo bien interesante con las fobias específicas en su tratamiento. Por lo general, el tratamiento de las fobias específicas rompe con lo tradicional que conocemos de la psicoterapia. ¿Qué es lo tradicional? Que voy a ver a mi paciente una vez a la semana, que la sesión va a durar una hora y que la sesión va a ser en el consultorio. Con las fobias específicas se rompe todo eso. ¿Por qué? Porque puedo ver a mi paciente durante cinco días consecutivos. Puedo ver a mi paciente solo una vez cinco horas, como te ponía el ejemplo hace rato. El otro punto es que las sesiones no forzosamente son de una hora. Una sesión puede ser de dos horas, de tres horas. Y por último, las sesiones no precisamente serán en el consultorio de terapia. Porque habría que buscar esos contextos que nos provean el estímulo fóbico. El ejemplo que ponía de esta consultante con fobia a los elevadores, el tratamiento lo hicimos en el hotel donde ella trabajaba. No lo hicimos en el consultorio. No serviría de nada. Así es. Lo mismo si hay que exponer a los perros, pues hay que ir a una veterinaria. Si hay que exponer a las alturas, pues hay que buscar un balcón, por ejemplo, o diferentes contextos a la quebrada, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que nos permitan exponer al consultante a esos estímulos. Interesante. Tengo preguntas que nos han hecho llegar de parte del auditorio. Dice María Rodríguez, pregunta, ¿una persona puede presentar varias fobias al mismo tiempo? Sí, sí se puede, incluso es frecuente. Pasa algo interesante ahí también. Si la persona no presenta más de tres fobias, el tratamiento lo manejamos tal cual. O sea, estamos hablando de una persona con fobias específicas y la terapia es exposición. Pero algunos expertos señalan que si son más de cuatro fobias, el tratamiento debe ser un tratamiento más complejo, incluye otras herramientas, otras estrategias que no precisamente son únicamente terapia de exposición, ahí implicaría otras cosas y a su vez implicaría que el proceso probablemente sea mucho más largo, ¿no? Pero sí que es frecuente también encontrar personas multifóbicas. Ok. Rocío Zapata, que creo que esto justamente lo has manejado a largo del programa, ¿cuál es el tratamiento adecuado para tratar una fobia? Que supongo que tiene que ver justo con esto. Sí, sí, la terapia de exposición y bueno, de repente me ha tocado ya ver algunas propuestas desde algo que se llama terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia contextual, en donde lo que se hace principalmente es clarificar cuáles son los valores del cliente, qué es lo valioso en su vida y por qué valdría la pena hacer acercamientos a eso que llamamos sufrimiento, ¿no? Bien. Y por aquí Rosa Manrique, ¿cuál sería el peor daño que puede generar una fobia en las emociones de una persona? Bueno, en cuanto a la emoción principal, ¿no? De una fobia es el miedo. Nos hablamos de una persona que que vive con miedo constante, ¿no? Y eso ya podemos ir imaginando qué significa, ¿no? Es como si, es como, no sé, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que un día estás en casa, recibes una llamada y te dicen, te estamos esperando afuera, ¿no? Digamos una amenaza. Sí, claro. O sea, tratemos de imaginar un poquito esas sensaciones corporales, esa emoción y esa es precisamente, ¿no? Que todas las conocemos, todas en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Claro, definitivamente, ¿no? Entonces, el miedo, digamos, es la emoción que más campea, la que más está presente, si llega el momento también en donde la tristeza o la depresión aparece, como habíamos comentado hace rato, obviamente la persona se frustra por no poder exponerse, ¿no? Tal cual lo hacen otras personas, no sé, imagínate un contexto en donde todos se suben al juego mecánico, ¿no? Y la otra persona se queda abajo, ¿no? Entonces, puede ser víctima de burlas, etcétera, etcétera. Con estos contextos tan invalidantes en donde ahora nos desarrollamos, pues también eso es bastante frecuente. Y es que a veces no nos fijamos en cómo decimos las cosas, a veces no es como con la intención de lastimar, ¿no? Sí. Pero minimizamos lo que el otro siente, entonces sí, por eso hace rato yo decía y lo decía con mucho respeto, ¿no? Como a lo mejor a mí no me está pasando, se me hace como muy fácil pensar, ay, este, pues está de risa, ¿no? Que te dé miedo, no sé, los ratones. Sí. Pues sí, da cosa, ¿no? A mí yo me río cuando veo uno y corro y todo, pero no es así como de que me voy a desmayar o algo así, entonces, pero como uno no lo vive, entonces muchas veces lo que nos falta es eso, ponernos en los zapatos del otro y no minimizar lo que estás sintiendo. Claro, claro. Que eso es bien importante. La empatía, ¿no? La empatía, sí es. Y bueno, señala que la empatía es una habilidad también, ¿no? Que que practicamos a lo largo de la vida, lamentablemente no todos tenemos las oportunidades de practicarla, ¿no? Entonces, bueno, también comprender la otra parte, decir, bueno, no puede ser empático porque tampoco lo ha aprendido, ¿no? Y me parece que es ese punto en donde podemos ver las las deficiencias conductuales de las dos partes, ¿no? Y me parece importante lo que decías hace rato también, ¿cómo reaccionar nosotros si estamos en algún momento con alguien que sufre una crisis, este, por alguna fobia que tiene, ¿no? Sí. Ponernos en los zapatos del otro y reaccionar de una manera distinta para no herir la susceptibilidad o afectarla todavía más, ¿no? Claro, definitivamente. En lo que está pasando. Hace rato yo te preguntaba, ¿cuáles son como las fobias más comunes, lo que a ti te ha tocado atender en el consultorio? Ahora quiero preguntarte, ¿cuáles son como las fobias más raras? Por justamente retomando esto, que decimos que hay infinidad de fobias que muchas de ellas yo creo que ni las imaginamos. Claro. Recuerdo hace ya también como cuatro o cinco años un consultante, llegó a consulta por problemas de pareja principalmente, ¿no? Pero dentro de la evaluación que te comentaba yo que me parece a mí importante realizar al inicio, me hablaba también de un temor que en cuanto me lo dijo se me hizo también un tanto extraño, no me quedó tan claro al principio, él me decía tengo miedo al número 13. O sea, cuando él empieza a platicarme, ¿no? Todas las diferentes circunstancias de este miedo al número 13 implicaba no salir de casa los días 13 de cada mes. Si le tocaba, por ejemplo, ir a algún hotel y le asignaban la habitación 13, pues era como que yo no la quiero, este, ¿qué más? Bueno, todo donde él observaba el número 13 era como yo ahí no le entro, ¿no? Entonces, de repente sí él decía, bueno, es que vengo de una familia muy supersticiosa, ¿no? Cuando yo indagaba un poquito su historia de vida y es ahí cuando ya me hacía como un poquito más de sentido todo este comportamiento que él presentaba, ¿no? Que de repente en algún momento del tratamiento cobró mayor relevancia de por lo que él había ido a terapia en un inicio, ¿no? También es uno de los casos que yo recuerdo. Y por ahí leía también, y te lo compartía durante la pausa, el miedo, por ejemplo, a estar en lugares públicos. Yo esa no la conocía como una fobia. Sí, es la famosa agorafobia, el temor a espacios públicos, otra variable ahí que a veces bien implicado tiene que ver con la aglomeración, ¿sí? Las personas que presentan agorafobia suelen tener también ataques de pánico, que por lo general son ataques de pánico situacionalmente predeterminados. Es decir, la persona ya sabe que en un contexto así puede tener un ataque de pánico, de repente no puede escapar de ese contexto y estando ahí empieza a hiperventilar, a tener taquicardia. Eso obviamente hace que ese contexto agorafóbico se siga asociando de una manera aversiva y el paciente o la persona empieza a tener conductas de más evitación al punto, cuando hablamos de agorafobia muy severa, al punto en donde la persona ya no quiere salir de casa. O sea, ya está aislada completamente, se ha limitado de toda la serie de actividades que venía realizando en su vida, se presentan cada vez más ataques de pánico. Entonces, ya hablamos de una fobia severa ahí, ¿no? Cuando hablamos de agorafobia. Y es que fíjate, cuando hablamos mucho de esto, de que le tengo miedo a esto, o le tengo pánico a lo otro, o ¡ay, yo evito esto! Como que yo creo que muchas veces minimizamos justamente por lo que decías al principio del programa. Porque como, por ejemplo, lo que de las alturas, pues simplemente pues evito ir a lugares muy altos o están asomando a los balcones. O sea, son cosas como muy sencillas de hacer, ¿no? Claro. Y entonces no buscamos como que la ayuda de un especialista no lo creemos necesario. Claro. Pero hay unas fobias que son más complejas como esta, ya donde hablas de un aislamiento, de que se puede dar depresión, de que se pueden dar otro tipo de problemáticas. Yo creo que lo importante aquí es, independientemente de que si tenemos una fobia, entre comillas, no sé si decirlo, sencilla o menos complicada, buscar el apoyo, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. La recomendación siempre será esa, ¿no? Buscar un profesional que pueda guiarte, asesorarte de la manera más ética posible. Voy a hacer una pausa que ya estaremos de regreso con el último bloque del programa. Dejo la pregunta abierta, la importancia, para que nos recalques a todos, la importancia justamente de ir a psicoterapia para atender las fobias. De acuerdo. Voy a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente. Recuerden, pueden enviarnos su sugerencia de temas al 7442-398421. También dejarnos un mensajito en la transmisión en vivo. Yo personalmente estoy por ahí checando y también nuestros amigos de contenidos digitales nos hacen llegar todo lo que ustedes nos piden y, por supuesto, nosotros nos encargamos de darle seguimiento. Le preguntaba yo a Eric Acevedo, nuestro especialista invitado el día de hoy, acerca de la importancia de la psicoterapia para el tratamiento de fobias. Lo relacionaba justamente con esto, que muchas veces no vemos la necesidad de atender una situación de estas en nuestras vidas. Una problemática de este tipo, porque resulta más sencillo evadir, ¿no? Claro. A hacerse como que el que no veo, no paso por cierto lugar o no toco cierta cosa, etcétera. Claro. Y bueno, tener claro, ya lo habíamos comentado también, que todos vamos a tenerle miedo a algo, ¿no? Muchas veces estos miedos son únicamente, le llaman por ahí, miedos subclínicos que no alcanzan el nivel de una fobia. Ya decíamos que la fobia, el miedo es intenso, ¿no? Es importantísimo, tal cual lo comentas, ¿no? Acudir con un profesional en caso de ya presentar una fobia, ¿no? Ya decíamos las complicaciones que pueden aparecer, si la fobia es mantenida, si la fobia es severa. En cuanto al tratamiento, sí, definitivamente, a mí me parece que la población debe tener claro que actualmente hay un montón de terapias basadas en evidencia, ¿no? Así como nosotros podemos pensar o intentar conseguir el fármaco, el medicamento más útil para una enfermedad, así pasa lo mismo también en psicoterapia. Existen tratamientos que son más efectivos que otros en cuanto a cierta problemática, ¿no? Ya hablábamos en todo este rato que si hablamos de follas específicas, el tratamiento es exposición. Por lo general, la terapia de exposición lo manejan terapeutas cognitivo-conductuales o terapeutas de conducta. Son, digamos, los dos tipos de especialistas que pueden aplicar de una manera ética y profesional la terapia de exposición, que cabe también, vale la pena señalar que existen diferentes terapias de exposición. Por ejemplo, ahora hay ya también exposición por realidad virtual. O sea, las personas se ponen unos antifaces, ¿no? Con cierta programación y precisamente el programa tiene la función de darle al paciente los estímulos fóbicos a través de la simulación virtual, que de igual manera se ha encontrado mucha eficacia con eso. Ahora, hay casos, y esto te lo pregunto porque también leyendo y buscando información sobre el tema, ¿hay casos donde se tenga que usar algún tipo de medicamento o fármaco ya? A lo mejor cuando hablamos de casos ya muy complejos o necesariamente aunque el caso sea complejo, con terapia se puede tener una mejor calidad de vida. Claro. Mira, aquí la postura que suele darse es una postura muy de libro, ¿no? Por lo general luego decimos, ¿sabes qué? Si presentas solo fobia, pues no requiere fármaco porque incluso se habla de que la terapia de exposición es más eficacia que el uso de fármacos, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente la realidad con la que nos encontramos en consultorio es que es muy, muy difícil que un paciente llegue solo con fobia. O sea, por lo general llega con la fobia, pero otras problemáticas. Y bien asociado con otras. Así es. Entonces, cuando esto se presenta y tal como tú lo señalas es severo, muchas veces el trabajo es multidisciplinario, ¿no? Donde obviamente tenemos que trabajar en conjunto terapeuta y psiquiatra para que la persona pueda tener una mejor calidad de vida. Y de ahí de la importancia que necesariamente en estas dos primeras sesiones de lo que nos lo hace al principio, que se haga un análisis para ver qué hay detrás de y por qué, ¿no? Claro, claro. Porque muchas veces la gente dice, ay, pero ¿y por qué tienen que preguntarme cosas o por qué me van a hacer como que las terapias a partir del tercer día? Surgen muchas dudas de repente. Claro. ¿Y es importante? La persona llega con una necesidad, viene sufriendo y la expectativa es que desde la primera consulta se van a sentir bien. Yo, yo por lo general rompo con esa expectativa desde un principio porque, a ver, espera, necesito evaluarte, ¿no? Es como el médico, primero necesito los estudios. Claro, claro. Y después te doy el tratamiento, ¿no? Entonces, lo mismo acá en terapia, primero necesito hacerte un escáner de tu historia de vida y ya después vemos qué puede ser lo más adecuado para ti. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales que pudieras hacernos que nos ayuden en este tema de las fobias? Bueno, ya decíamos el primer punto, ¿no? Acudir con un profesional, terapeuta cognitivo conductual o terapeuta conductual o contextual también le llaman ahora, ¿no? Digamos que son los expertos como más capacitados en el tratamiento de las fobias. El segundo punto iría como más dirigido a los, a las personas que rodean a la persona fóbica, ya decíamos esta parte de ser validantes, no enjuiciar, no burlarse. No burlarnos. Claro, y no intentar exponer ellos también, ¿no? Porque yo recuerdo una experiencia de más o menos cuando yo era adolescente, una compañera que siempre decía que tenía miedo a los ratones y un día unos compañeros vinieron y le pusieron un ratoncito blanco, ¿no? Aquí en el hombro y pues la reacción de ella fue, fue extrema y sí le afectó bastante, ¿no? Entonces a veces, como ya lo hemos dicho, lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Entonces creo que la, la segunda recomendación iría dirigida principalmente a, a las personas que rodean a la persona fóbica. Y para la persona fóbica, pues tener la seguridad de que existen tratamientos que pueden ayudarle, ¿no? Yo creo que esa, esa información es muy esperanzadora. De repente pueden percibir como que el problema jamás se va a solucionar. Exacto. Pero existen un montón de terapias eficaces para eso. Que eso es lo importante que le quede bien claro a la gente, que muchas veces pensamos que tenemos que acostumbrarnos a vivir con, con estos miedos. Sí. Con este tipo, pues de situaciones que nos, que nos afectan en nuestra relación con otras personas, que nos afectan en el trabajo, por ejemplo, con el, con el caso del cual nos compartías de esta señora que trabajaba en el hotel. Entonces, así a lo largo de nuestra vida hay situaciones que se van presentando y que obviamente con una fobia se pueden, ahora sí que, que alterar nuestras relaciones en el tema laboral, en el tema personal, en el tema familiar. Entonces, qué mejor que darle un seguimiento y una atención y que ustedes sepan que a través de la terapia y de ir con un especialista en la materia nos puede ayudar. Porque muchas veces nos vemos con lo que nos encontramos en los videos de YouTube o en el TikTok que hoy está muy de moda. Entonces, de verdad, hay que ir con los especialistas. Ellos tienen amplio conocimiento, han hecho toda una carrera, se están preparando constantemente y eso nos va a ayudar a tener las estrategias adecuadas. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo te puede ubicar la gente que quiera contactarte, que ya quiera tener, pues, un apoyo contigo de manera más directa, Eric? Claro. Actualmente tengo mi consultorio aquí en Costera Miguel Alemán, en el edificio Jamateco. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, en mis redes sociales me encuentran como psicólogo Eric Acevedo o nuestra, tengo una consultoría junto a mi esposa que también es psicóloga, A y G, capacitación y psicoterapia, que es justamente donde tenemos el consultorio. Tenemos las mismas redes sociales, entonces ahí nos pueden contactar. Oye, y yo quiero saber cómo te fue ya después de que esta señora tomó la terapia con el tema de los elevadores. Recuerdo que fue un tratamiento de cinco días consecutivos, cinco días consecutivos, a partir del tercer día la exposición estaba programada para que ella se subiera al elevador, se subiera al menos dos niveles, mientras yo la esperaba en la parte de afuera. Posteriormente se le hizo a ella cada vez más sencillo, se empezó a habituar un poquito más a la ansiedad. Definitivamente la expectativa no es que la ansiedad se quite, sino aprender a exponernos con todo y la ansiedad y enfocarnos en por qué es importante hacerlo, ¿no? En este caso ella quería mantener su trabajo y lo pudimos conseguir. Que no hay que esperar a que tengamos situaciones que nos lleven al límite, ¿no? De que por, hasta que nos ocurre algo que nos lleva al límite o que pone en riesgo a lo mejor nuestro trabajo, nuestra vida familiar, entonces ya le damos atención, hay que hacerlo desde antes y no esperar a que eso suceda y a tener una mejor calidad de vida, porque imagínate, trabajar en un hotel y no hacer el uso del elevador, sí está cañón. Decía ella, lo único bueno es que estoy bajando de peso porque usaba las escaleras. Sí, claro, pero no hay que esperar a este tipo de, pues de situaciones en nuestra vida, es importante siempre acudir con los expertos, hoy por eso les tenemos aquí a Eric Acevedo, que él además de tratar fobias, pues todo lo que tenga que ver con el ámbito de la psicología, él siempre le está dando seguimiento. Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido con nosotros a compartir sanamente tus conocimientos, pueden ustedes contactarlo de manera directa, así que gracias a todos ustedes también que nos hacen la sugerencia de los temas, gracias a quienes también nos han mandado por ahí sus casos, que ya se han ido acercando con los especialistas que aquí hemos invitado. Para nosotros es muy importante el recibir estos mensajes porque sabemos entonces que realmente el programa está ayudando, que está sirviendo de algo, que está cumpliendo su objetivo, que finalmente eso es lo que buscamos, llevarles a ustedes información, obviamente un programa no les va a resolver lo que estén padeciendo en ese momento, pero sí queremos darle las, pues la pauta que tomen la decisión de ir con el especialista, que acabemos con el tabú de que ir con el psicólogo, la psicóloga es para gente que está mal de la cabeza, no señores, es para mejorar nuestra calidad de vida y ellos nos dan, me incluyo porque también he ido a terapia, las herramientas necesarias para poder lograrlo. Gracias Eric, como siempre un placer platicar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, por favor la gente que está en redes sociales, en Facebook, apóyennos compartiendo para llegar a más personas y nos dará mucho gusto por supuesto seguirles llevando todos estos programas. Yo soy Adriana García, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!